El segundo. ¿Cambiar el agua del acuario es perjudicial para los peces? Cambiar el agua no. Hay peces que se requiere que hayan cambios semanales de agua. Por ejemplo, si usted tiene, yo no soy experto en discas, pero he tenido discos y ellos requieren, digamos, que en la semana usted les cambie un 50% de agua en la semana para tener discos sanos generalmente y un acuario adecuado porque también tiene el tamaño para una pareja de discos mínimo de, digamos, 5, 25, 100 litros para una pareja de discos. No es necesario. Y así, aún así, hay que hacerle un cambio del 50% semanal para mantenerlos bien. O todos los días cambiarle más o menos el 7% al 10% de agua todos los días, pero puede hacerlo el 50% en la semana. Pero sí es necesario hacer recambios. No de todo el agua. Depende del pececito. Por ejemplo, los cupis se le puede cambiar hasta el 50%. Depende también el tamaño del acuario. Por ejemplo, si los tienen en un recipiente 7 litros, que es 8 litros para tener un trío de pececitos, que es más o menos lo adecuado para ellos, se puede cambiar 4 litros o 3 litros y medio y el pececito siempre estará bien. Y eso hay que hacerlo semanalmente en el caso de los cupis. Hay que hacerle un cambio de agua semanal para mantenerlos bien. Aunque hay veces se puede demorar un poquito más, pero si los quiere tener sanos y que se reproduzcan, si hay que hacerle los cambios continuos de agua.